Vamos a ingresar al portal Perú Educa, es una plataforma del Ministerio de Educación y en primer lugar ingresamos al educador más conocido Google y vamos a hacer de la siguiente manera me voy a acercar a la laptop y vamos a ingresar así ¿Qué hacemos ahí? Aquí escribimos Perú Educa hacemos clic ahí luego ingresamos en la primera opción y va a aparecer esta pantalla por única vez dice Regístrate haces clic ahí y acá te registras con el correo electrónico que tienen ustedes de manera corporativa de la institución y una vez que te has registrado por única vez cuando tienes que ingresar nuevamente vas a ingresar de la siguiente manera por decir yo ya estoy registrado ingreso mi correo electrónico pongo ahí mi correo en este caso es jtcfigueroa-mejia-gmail.com pongo mi contraseña ingresamos a ver, acá hay que un error a ver, ahí está el error a ver, entonces ingresamos puede ocurrir también a ustedes así cuando digitan mal no ingresa ahí está por decir esta es mi plataforma Perú Educa te puede registrar como docente como directivo, como estudiante y padre de familia sus papás también pueden registrarse en este caso ustedes también se pueden registrar como es entonces acá vamos a ver lo que es varios sitios de importancia en este caso vamos a entrar en materiales en materiales vas a encontrar libros, cuadernos virtuales lo que tienes ahí físicamente lo tienes virtual también nos vamos a modalidad nosotros somos de educación básica regular nivel primaria estamos cuarto cuarto de primaria el área vamos a buscar matemática hacemos clic en matemática y buscar ahí está ahí están los libros que aparecen de cuarto de primaria entonces de esa forma en lo que uno ingresa a esta plataforma y hay varios aplicativos que ustedes pueden ingresar también de Aprendo en Casa comunidades virtuales y muchos más entonces será hasta la próxima oportunidad muchas gracias niños gracias 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 gracias